Cámara vista de atrás donde vamos a aplicar una mecánica donde el jugador controla el escenario más que el personaje así entonces va a tener que avanzar, llegar a un punto B con el tratazo objetivo pero moviendo el escenario que el escenario vaya cambiando y adaptándose moviendo la física va a cambiar entonces eso va a permitir soltarle diferentes obstáculos que se ha ido en el camino la plataforma de desarrollo de Xlender y la plataforma legal es PC y Linux Muchas gracias Es un shooter de estrolateral con mecánicas RPG donde cada niño que tu matas te da experiencia la gracia del juego es que tu juegas con tres personajes disponibles una niña en una moto que lanza lasers por alguna razón un viejo soviético que anda en un meca y un pingüino medio pirata que pelea cuerpo a cuerpo con una espada gigante la gracia que tiene es que todo aquí está todo explota y el pingüino tiene una voz tipo Duke Nukem es nuestro punto extremo plataforma PC de Mac ¿Alguna tecnología artificial? Gamec Un aplauso Aplausos a Aplausos Claro, es el año 1900 y los alienígenas extradimensionales han invadido la Tierra. Y es el equipo extremo de Edison y Nikola Tesla hacer la máquina que los detenga. Entonces ellos poniendo su inteligencia y han creado un co-op que puede destruirlos utilizando un rango de armamento relativamente reducido, pero muy versado. En otras palabras, pueden utilizar bombas para tanto aniquilar sus enemigos como atravesar sobre el escenario, ametralladores para... ¡Ahhh! ¿Lo ven al final? ¿Tecnología? Tecnología es Blender y la plataforma es Windows, Linux y Mac. ¿Pitback? ¿Al 6? ¿Al 6? Gracias. 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 Gracias.